Secretos de los Famosos Impacta Mayeli Alonso con una figura espectacular. Mayeli Alonso se mantiene alejada de las polémicas de la familia Rivera, de su ex esposo Lupillo y continúa sumando éxitos en su faceta como empresaria. Además de fundar su propia marca de maquillaje, Mayeli promociona por medio de su cuenta de Instagram sus productos para bajar de peso y en su última publicación presumió su figura. La ex participante de Rica Famosa Latina recibió críticas por lucir algunos kilos de más, pero eso es cosa del pasado y ahora deja con la boca abierta a sus fans. En la fotografía aparece usando ajustados pantalones de mezclilla y una blusa con un revelador y sensual escote. Mayeli Alonso decidió dejar su cabello suelto y su mirada está fija en un plato de ensalada que sostiene en sus manos. La ex esposa de Lupillo Rivera está determinada a llevar una vida saludable y una buena alimentación. Los fans no midieron sus elogios y su asombro ante la silueta que Mayeli luce en redes sociales. Estás guapísima, sigue así. Muy buen camino, me encanta tu cabello y que no pierdes tus curvas. ¡Qué cuerpo! ¡Wow! ¡Muy linda! Son algunos de los comentarios que dejaron en su publicación. Otros fans le pidieron ayuda para verse como ella. Mayeli Alonso anunció que comenzará un nuevo reto de marca Evolution Fit e invitó a sumarse a sus fans. Aunque la madre de dos hijos sorprendió con su notable pérdida de peso y la figura curvilínea y tonificada que ahora luce, está comprometida a seguir cuidándose y especialmente con las próximas festividades de fin de año, donde es bien sabido que cuesta más mantener la línea. La transformación en mi cuerpo aún no termina, menos en estos días festivos. Hoy será un año diferente. Compartiré mis recetas saludables con ustedes. Comer rico no significa comer mal. Para las amantes de la comida como yo, afirmó Mayeli Alonso en su publicación. La empresaria se comprometió a darle tips a sus fans, lo cual ya comenzó a hacer en sus historias de Instagram y se impuso una nueva meta en la báscula. Me uno al reto de Mayeli's Kit de Pérdida de Peso y me comprometo a compartir mis comidas día a día usando mis propios productos y bajar unas 10 libras más, señaló. Para después de diciembre, seguir viéndome y sintiéndome bien, tener una mejor piel, un mejor cabello, una mejor vida. ¿Quién se une al reto? ¿Les gusta la idea? Finaliza la empresaria y añade el hashtag Mayeli Reto. ¿Qué te parece el cuerpo que luce Mayeli y su objetivo de perder más peso? Nos gustaría saber tu opinión. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Esto fue Secretos de los Famosos. Soy Carla. Hasta el próximo secreto. ¡Gracias!